Mucho gusto, me estoy preguntando a diversos videos relacionados a Custom Room de aquí mismo en el canal que si como realmente acolizo una Custom Room dado a que no hay videos en el cual te explican esta información es por ello que el día de hoy me decidí traer este video en el cual te explicaré 3 posibles métodos de actualización todo explicándotelo paso a paso para que veas que si es posible, 100% real y todo en un solo video pero antes de continuar me gustaría que me hubieras dejando tu epic paso, like, suscribiéndote y activando la campanita síguenos en todas estas redes sociales y bueno, si hay más preámbulos y más que sirve vamos con la intro y comenzamos con este video vamos para allá Hablar de actualizaciones en cuanto a las Custom Room resulta un poquito difícil pero no imposible explicar dado que no existe una Custom Room, si no existen muchas Custom Room como de igual forma muchos dispositivos para poder pues customizar sin embargo en cada caso es diferente pero no te preocupes ya que el día de hoy te enseñaré 3 métodos de actualización generales sin importar la versión de Custom Room que tienes actualmente sin importar el modelo, la marca de tu dispositivo como de igual forma la versión de Android que tienes actualmente en tu dispositivo customizado relacionado a las actualizaciones de Custom Room resulta que hay dos tipos, está en cuanto a la actualización del Android base o sea actualizar de Android 13 a Android 14 como de igual forma están las actualizaciones de seguridad que viene siendo para actualizar los parches de seguridad y tu dispositivo esté seguro y no tenga errores en cuanto a la seguridad de tus datos relacionado al primer tipo de actualización este siempre se recomienda que se haga una instalación desde cero limpia o sea que no se actualice el sistema operativo se puede decir, ya sé que me contradije porque estoy diciendo que es un método de actualización pero que pasa si le actualizas una versión que ya tienes a otro una Custom Room por ejemplo, Pixel Experience o cualquier otra que tú quieres claro, lo que sucede es que en la gran mayoría de casos tus archivos se eliminan y lo que no quieres es que se eliminen como también de igual forma el sistema operativo se destruye ya que la compilación de archivos es diferente en cuanto a la versión de un sistema operativo a otro o sea en cuanto al Android base que tiene cada Custom Room por lo que en este caso para que no suceda ningún tipo de errores y se pierdan datos siempre se recomienda que formatees tu dispositivo desde cero o sea de que vuelvas a MIUI y si tú no sabes cómo realizarlo ya he realizado muchos videos aquí te dejo uno de ellos como posteriormente instales el recovery e instales la Custom Room desde cero en el cual también te puedes guiar de muchos videos dependiendo la Custom Room que quieras aquí arriba te estará apareciendo la lista de reproducción y en cuanto a las actualizaciones de seguridad resulta que no es necesario formatear tu dispositivo como de igual forma no necesitas eliminar datos ni nada a perder como te estarás preguntando como si fuera una actualización de Windows sin necesidad de eliminar nada esto se debe simple y sencillamente a que la actualización se hace en la misma compilación de Android o sea no se sustituye la versión de Android base de tu Custom Room solamente se solucionan problemas de la Custom Room que tiene actualmente o mejoras o incluso pues lo que principalmente se utiliza es para los parches de seguridad para que tu dispositivo esté más seguro y de esta forma tus datos no se pierdan ni les suceda nada en este tipo de actualizaciones existen tres métodos para poder actualizarlo que es mediante la OTA este método es que la misma Custom Room te manda la actualización solamente le das un clic y se instala normalmente para te voy a enseñar como se hace también está el segundo método que es en cuanto a la actualización mediante un recovery personalizado que tu ya lo debes de tener instalado por el cual instalaste la Custom Room y la tercera viene siendo mediante un recovery personalizado pero que te da la misma Custom Room dado que muchas Custom Room eliminan el recovery que tu utilizas para instalarla y te ponen uno que ellos mismos traen en este caso también te voy a enseñar aunque este último casi no se recomienda utilizar ya que la gran mayoría de actualizaciones que se hacen de este modo no se realizan o sea manda errores pero te voy a enseñar paso a paso como realizarlo stop, stop, stop antes de continuar con el video me gustaría que me siguieras en TikTok dado que últimamente estoy haciendo lives para que pues bueno me veas ahí cualquier solución que tu quieras te respondo ahí más rápido que en los comentarios de acá abajito dado que algunas veces se me pierden los comentarios ahí te puedo responder en vivo cualquier duda cualquier pregunta que tú tienes relacionada a la Custom Room o cualquier cosa ya sabes dónde ubicarme por ahora por mientras nos vamos a la morada cuando nos vayamos a la morada pero por mientras sígueme en TikTok para que ahí puedas solucionar cualquier problemática y me veas jugando solucionando problemas o vemos qué hacemos ya lo sabes sígueme por favor 2000 años más tarde para poder realizar el método mediante el OTA se hará lo siguiente pero antes de ello estaremos verificando que tengo aplicaciones instaladas y que estas no se van a eliminar porque como te mencioné anteriormente la actualización se hace sin necesidad de eliminar datos sin necesidad de formatear todo dispositivo móvil para ello nos dirigimos a configuraciones en sistemas y nos damos actualización del sistema a continuación estaremos verificando que nos va a mostrar que hay una actualización de la Custom Room que en este caso estamos probando Evolution X sin embargo este proceso no importa la Custom Room que tengas instalada actualmente solamente buscas actualización del sistema en el menú de configuraciones y te debe aparecer si no te aparece no te preocupes porque puedes utilizar los siguientes dos métodos que a continuación te voy a explicar si a ti te aparece idénticamente igual o sea que hay una actualización para instalar solamente le das en descargar y esperas a que se termine esta descarga el cual va a tardar mucho y a continuación te está diciendo los cambios que hay como te mencioné anteriormente tiene actualizaciones de kernel en cuanto a las aplicaciones preinstaladas en cuanto a errores y parches de seguridad del mismo al finalizar la descarga estaremos verificando que nos aparece un botón que dice instalar en esta misma sección por lo que en este caso le damos a instalar aquí nos va a indicar antes de presionar a aceptar tenemos que tener instalado un recovery personalizado por lo cual no te preocupes porque este recovery tú ya lo debes de tener porque pues instalaste la custom room y a continuación le vamos a dar solamente en aceptar y en este caso se va a empezar un proceso de comprobación de la custom room y entre ellos se va a reiniciar en el recovery a continuación mostrándonos que se está actualizando y al finalizar este proceso se nos va a reiniciar la custom room normalmente sin necesidad de que se configura el dispositivo de nuevo porque no se eliminó nada y estaremos verificando a continuación que están las aplicaciones para instaladas que teníamos antes o sea las aplicaciones de nosotros como de igual forma nos regimos a configuraciones actualización del sistema y estaremos verificando que nos va a mostrar que no hay ninguna actualización disponible por lo que ya tenemos la última versión de actualización sin necesidad de que se eliminen nuestros datos relacionado al método de actualización mediante el recovery personalizado este suele ser diferente porque no se cual recovery tienes tu pero en este caso yo voy a utilizar ahora en fox que es con el cual insale la misma custom room pero si tú utilizaste el twrp no te preocupes porque el proceso es el mismo solamente cambia la interfaz del recovery antes de empezar con el proceso necesitamos saber si el dispositivo está encriptado o no ¿por qué? porque de esta forma vamos a saber donde vamos a guardar el archivo de la configuración de la custom room que vamos a actualizar nos regimos a configuraciones a seguridad y nos vamos a la sección de encriptación de datos aquí estaremos verificando si el dispositivo está encriptado o no está encriptado en caso de que no esté encriptado pues ya lo hiciste porque no vas a necesitar tener algo externo solamente descargas la custom room ahí mismo en tu dispositivo móvil y a continuación la guardas en la ubicación que tú quieras internamente en tu dispositivo en caso de que esté encriptado vas a necesitar una micro SD en el cual vas a guardar el archivo de actualización o sea el archivo que descargaste en la página oficial de la custom room y si tu dispositivo móvil no admite micro SD vas a necesitar una USB y un adaptador o ETG porque de esta forma vas a guardar el archivo en la USB y el adaptador o ETG es para conectar la USB con el dispositivo móvil a continuación de ellos tenemos verificando de que tengo archivos y tengo aplicaciones para que verifiques que estos archivos no se van a eliminar si me reerijo a configuraciones y actualizaciones estaremos verificando que me están marcando pero porque te estoy enseñando este método porque algunas custom room no traen este método de actualización y en caso de que no traigan el método de actualización este método te va a funcionar que es mediante el recovery por lo cual realizamos el dispositivo presionamos el botón de volumen arriba para que se reinicie en el recovery como ya te he enseñado en muchos videos anteriores y a continuación se nos va a meter al recovery como te mencioné anteriormente que se llama hora en Fox antes de ello se me olvidó comentarte y decirte de que ya tienes que tener adentro la micro SD o en caso de que utilices la USB conectado con el adaptador o ETG al dispositivo móvil nos regimos a la sección de borrar o en caso de que tengas el TWRP a wipe y a continuación marcamos las opciones de dial, big, cache, art y de cache deslizamos o le damos ok en caso del TWRP y se nos va a eliminar estas particiones se me va a eliminar datos no, no te preocupes nos regimos a nuestros archivos o a install en caso de que tengas el TWRP y aquí buscamos en la ubicación en el cual guardamos el archivo de instalación de la custom room seleccionas el archivo de instalación y solamente deslizas a un costado y se instala como cualquier otra custom room por lo cual solamente nos queda esperar a que termine este proceso de instalación nos van a aparecer dos botones o atiendo al caso de que utilices TWRP te va a aparecer de que se instaló todo correctamente y solamente nos quedaría reiniciar el sistema operativo que se nos va a meter al sistema operativo sin necesidad de que se configure nada de nuevo que ya no tengo ninguna actualización y de igual forma todos los archivos están tal cual como los dejé funcionando a la perfección este método de actualización pero que pasa si instalamos la custom room y al momento de instalarla se nos puso otro recovery muy diferente al que tenemos al momento de instalarlo esto se debe a que muchas custom room ponen un recovery personalizados que ellos mismos dan que está muy muy limitado en este caso se puede actualizar pero en la gran mayoría de intentos se va a mandar error como de igual forma tienes posibilidad a que se eliminen tus datos yo te recomendaría que si tú llegas a este punto que mejor hagas la instalación desde cero o sea que vuelvas a MIUI posteriormente instales la custom room pero ya depende de ti si deseas continuar o no continuar con este proceso este paso necesitamos una computadora porque en la gran mayoría de recoveries que tienen esta custom room te va a aparecer una opción que se llama ADB Sido Light ya dejando en claro ello lo que vamos a hacer en el recovery personalizado que es muy raro nos vamos a Apple Update y nos vamos a ADB a continuación se nos va a meter a este modo que te mencioné anterior ADB Sido Light y solamente lo conectamos a la computadora en la computadora previamente tenemos que tener descargado la custom room también la herramienta que nos va a ayudar a instalar la actualización que se llama SDK Manager yo el link de esta te estaré dejando acá bajita de descripción por lo que en este caso nos va a quedar dos archivos el de la custom room y la herramienta que nos va a ayudar a instalar todo en el caso de la herramienta le vamos a dar clic derecho extraer todo extraer abrimos la carpeta y al final de la carpeta estaremos verificando muchos archivos el cual nos va a ayudar a instalar la actualización como te mencioné anteriormente y para ello necesitamos abrir una ventana de comandos dentro de esta carpeta en este caso hay dos opciones como te he enseñado en muchos videos también en caso de que tengas Windows 11 le das clic derecho en abrir terminal y se nos va a abrir una ventana de PowerShell o en caso de que no tengas Windows 11 y tengas versiones anteriores solamente eliminas toda la ubicación arriba escribes MD le das un enter y se nos abre la ventana de comandos siguiente a ello tenemos que escribir ADB device y nos va a aparecer una leyenda al lado de Cidulite el cual significa que está reconociendo el dispositivo en este nuevo modo por lo que a continuación tenemos que escribir ADB Cidulite y dos comillas y dentro de las dos comillas tenemos que poner la ubicación en el cual se encuentra el archivo .zip que vamos a instalar para ello solamente copiamos la ubicación completa y en este caso siempre te recomiendo que lo hagas en un blog de notas porque necesitamos completar la ubicación pegamos la ubicación ponemos el enlace invertido o copiamos y pegamos si no sabemos como ponerlo y pegamos el nombre junto con la extensión .zip copiamos toda la ubicación completa ahora si la pegamos dentro de las dos comillas nos salimos de las dos comillas le vamos a dar un enter y a continuación empezar el proceso de instalación de la actualización de la custom ROM estaríamos verificando que en el dispositivo nos va a aparecer que se instale sin importar la verificación le vamos a decir de que no importa que se instale y al final nos va a mandar error como te dije anteriormente en la gran mayoría de casos te va a mandar error pero porque no se enseña si nos va a mandar error te estará preguntando porque en algunos casos que son muy pocos no te va a mandar error por lo que ya depende de ti si intentarlo o no intentar este método aunque no te recomiendo porque ve a mi me están mandando error y pues bueno yo creo que vamos a dejar el video y espero que no te haya agradado este paso contenido que tengo otra vez es ideas existenciales que haces como son síguenos en torneos de redes sociales gracias por todo el apoyo y bueno sin más preámbulos sin más que decir nos vemos en un próximo video muy pronto mucho espero y si no espero un poquito más por cierto sígueme en tiktok ya lo sabes y estoy intentando hacer directo cada vez más como tú ya sabes bye bye